Hey, 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 no, 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 no Has encendido los sentidos que dan razón a mi vida Ni siquiera te conozco y te confío hasta el alma mía No me pidas que te explique, mi corazón es quien dicta Solo con hablarme has logrado lo que otras con su cuerpo no podrían Porque eres tú la otra mitad que está faltándole a mi vida Por tanto tiempo te he esperado, por fin llegaste a mis días Porque eres tú la otra mitad que está faltándole a mi vida Es como si te conociera, estás tan hecha a mi medida En la distancia te recuerdo El lenguaje de tus ojos es divino Como apurar el tiempo para poder tenerte cerca mío No me pidas que te explique Mi corazón es quien dicta Solo con hablarme has logrado lo que otras con su cuerpo no podrían Porque eres tú la otra mitad que está faltándole a mi vida Por tanto tiempo te he esperado, por fin llegaste a mis días Porque eres tú la otra mitad que está faltándole a mi vida Es como si te conociera, no, 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 no Porque eres tú la otra mitad que está faltándole a mi vida No, 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 no No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí Los sueños que me diste lograré por ti No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo